Sí, mira, se nos reportó un incendio por parte de C5 en el interior de la tienda Superama y bueno, inmediatamente el área de emergencias de la coordinación acudimos y nos encontramos que el incendio se ubicaba en las plantas de energía que tiene Superama y bueno, inmediatamente en coordinación con personal de la tienda de Superama con el equipo de protección personal adecuado, sofocamos este incendio. Al parecer fue provocado por, al estar realizando mantenimiento. Afortunadamente el personal brigadista de la tienda actuó oportunamente y se atendió con eficiencia este incendio. ¿Este incendio qué tanto abarcó, qué tanto creció? Fue un incendio parcial en un lugar nada más bien centrado, no se extendió a más afortunadamente y bueno, la oportuna intervención también de los brigadistas de la tienda Superama evitó que se extendiera a más utilizando líneas y extintores para su sofocamiento.